Hola, hola campeón, ahora ya en este video nos vamos directamente a añadir nueva, nueva página, aquí vamos a hacer una página de preguntas frecuentes, ok, el título va a ser preguntas frecuentes de qué, cuentes del factor quema grasa, ok, preguntas frecuentes del factor quema grasa, yo ya lo hice, ahora te voy a mostrar, está aquí ya las preguntas frecuentes del factor quema grasa, ya está listo para ver y ahora yo lo voy a copiar en primer lugar está la pregunta qué es el factor quema grasa, el factor quema grasa sólo es para mujeres, la tercera, con este guía tendré que pasarme horas leyéndolo, lo que yo no dispongo de mucho tiempo, están las preguntas que frecuentemente las personas se hacen antes de poder comprar, qué garantías tienen, una y otra cosa y aquí con estas preguntas nosotros le vamos a poder dar una mejor idea, ok, por ejemplo empezamos, al recibir muchos mensajes con estas preguntas a mi bandeja de email decidí realizar esta pestaña para despejar de algunas preguntas o dudas que tengan acerca del factor o de la guía o del programa de la guía, si quiere ponerle guía, factor quema grasa, ok, entonces si no, si no, si la pregunta que desees no está en la pestaña, sólo mándame un mensaje en la pestaña de contacto y te responderé a la brevedad, dónde está la pestaña de contacto, está aquí, cierto, le dan clic aquí y pueden mandar su mensaje, cierto, ok, si quieres este contacto tú lo puedes indexar, solamente copias esto, control C, le das aquí, indexas y cuando la gente hace clic aquí en contacto se va a ir directamente a tu página, ok, entonces empezamos con la primera pregunta, vamos a ponerlo en negrita, voy a ponerle una color verdecita, esta verdecita, que es el factor quema grasa, ok, aquí yo le estoy respondiendo sobre lo que es el factor quema grasa, campeón para que tú puedas sacar todas estas definiciones, todas estas cosas, tienes que ver necesariamente el video o más claro, para que tú saques cada cosa que está aquí, tienes que ver muy claramente la carta de ventas del producto que desees ofrecer, ok, número 2, el guía que más grasa solo es para mujeres, algunos se harán una pregunta, ¿no? los varones, número 3, con este guía tendré que pasarme horas leyéndolo ya que no dispongo de mucho tiempo, ok, es el número 3, ya le estamos respondiendo aquí, número 4, voy a leerlo ya, ¿qué es el guía factor quema grasa? la guía es un programa de nutrición y ejercicio con el cual podrás quemar grasa en cualquier parte de tu cuerpo, solamente hasta ahí, ¿sí? el guía factor quema grasa solo es para mujeres, este fabuloso guía es para ambos sexos, tanto mujeres y varones, ¿por qué? ¿de dónde estoy sacando esta definición? de leer la carta de ventas, de leer la videocarta de ventas, ok, número 3, con este guía tendré que pasarme horas leyéndolo ya que no dispongo de tiempo, claro que no, esta guía está diseñada perfectamente y solo te quitará un poco tiempo, ok, es así, ¿listo? ahora número 4, ¿el guía factor quema grasa viene en formato físico? dice, algunos se pueden preguntar eso, ¿no? el QFG es un programa digital que puedes descargar a tu computadora, tablet, portátil o iphone, de cualquier lugar donde te encuentres, para descargarlo tendrás, 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 tendrás acceso a todo el sistema de nutrición y ejercicios divertidos que te darán a tu cuerpo que siempre soñaste o envidiaste, ¿ok? listo, número 5, quizás hay algunas personas que se pregunten ¿quién me garantiza que obtendré resultados? aquí seamos claros, este guía no es milagroso ni nada de eso, si tú no, si tú no le pones, si tú le pones dedicación, ganas y sigues cada detalle de la guía te aseguro que tendrás un cuerpo sexy esbelto, pero si tú no, si tú no, solo será un gasto más que hagas, todo dependerá de ti, además, si pues, de 60, además, si pues, de 60 días, además, la, el programa, te ofrece una garantía de 60 días, y esto lo completamos, tiempo suficiente para ver resultados, no estás contento, si no estás contento con los resultados, tan solo envío un mensaje al correo del Dr. Charles, rechazando el producto y usted tendrá el 100% de reembolso del dinero inmediatamente, ¿eso de dónde le sacamos? también de la misma carta de ventas, porque ofrece una garantía y eso estoy sacando de ahí, me interesa, quiero comprarlo, pero ¿qué método hay para pagar disponible? dice que está la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y las cuentas en Paypal, ok, y aquí le vamos a agregar uno más, Western Union, más datos, más información, solo aquí tú le pones, ok, y aquí lo vamos a enlazar más adelante, te voy a enseñar también ese método en el cual yo manejo, ok, ahora el 7, me gustaría comprar el producto, pero tengo desconfianza de poner los datos de mi tarjeta, es seguro, o sea, algunas personas se hacen, ¿no? es completamente seguro hacer pagos con tarjeta, no te preocupes, igual que tú, yo tuve desconfianza al inicio, pero me di cuenta que es totalmente seguro, ya que la empresa que procesa los pagos se llama Clickbank y es una de las empresas más serias y seguras del mundo, ok, eso es lo que tú le dices a la gente. Número 8, está bien, yo me dedico, está bien, ya me decidí, lo voy a comprar, ¿cuánto tardará en llegar a mi casa? ¿te das cuenta? Como te recalco, este guía es totalmente virtual y se descargará en cualquier lugar donde estés, si le entregues inmediata, espero que hayas despejado un poco tus dudas que tenías, estaré atenta a lo que necesites, solo escríbeme en contacto cualquier pregunta que no hayas entendido. Por cierto, si ya decidiste dar un cambio a tu vida y lucir un cuerpo sexy tonificado, entonces haz click y obtén el factor quemagrasa ahora. y tú le dices, listo, 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 yo quiero iniciar el programa factor que, quema grasa, y aquí le vamos a dar un enlace, ok, esto le ponemos así, listo, yo quiero iniciar ya el programa factor quemagrasa, le damos un verde, negrita, número 3, color azul, y le vamos a poner un enlace, este enlace, le damos and click, copiar dirección de enlace, le damos, seleccionamos, ahora seleccionamos el enlazar, le damos acceso, actualizar, listo, una vez hecho eso, nosotros simplemente seleccionamos todo y le damos justificar, ok, una vez hecho eso, le damos click en publicar, listo, bueno campeón, le damos ahora un click en vista previa a los cambios, como se está viendo esa página, ok, y aquí está la, la, este, ve, preguntas frecuentes del factor quemagrasa, aquí está como se está viendo todo esto, muy detallado, muy ordenado, y dice, listo, yo quiero iniciar el programa factor quemagrasa, y le das un click, y vamos a mejorarlo esto, le vamos a poner esto, ahorita, esto, 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 ahorita se me salió esa idea, no lo voy a desaprovechar, bueno, está, hoy mismo, ok, seleccionamos otra vez todo, acceso seguro, pero esto que se abre una nueva pestaña, ok, y actualizamos, listo, ok, ahora le damos vista previa a los cambios, y listo, ya está, es así como se hace esta parte de página de preguntas frecuentes, ahora campeón, te voy a mostrar la última parte que es, no, la antepenúltima parte que son los testimonios, ok, de dónde vamos a sacar los testimonios, dónde están los testimonios, te lo voy a mencionar en el siguiente video, bueno campeón, entonces, al siguiente video, nos vemos.